El alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, calificó como positiva la reunión que sostuvo el Cuerpo de Regidores del Cabildo con el senador perredista Raúl Morón, con quien trabajarán de manera coordinada para gestionar mayores recursos para el municipio. Él solicitó la posibilidad de platicar con el Cabildo para buscar cómo ayudarnos en las gestiones que venimos haciendo en el gobierno federal. Hablamos del Teatro Matamoros, hablamos del sistema que queremos renovar de las vialidades de Morelia. Destacó que el senador Morón se mostró interesado por ayudar a la capital y ver cómo sacarla adelante. El compromiso es ese, que le quedamos de comentarle a él puntualmente qué temas tenemos en Hacienda, qué temas tenemos en algunas dependencias a nivel de proyecto para que él pueda empujarlos. Señaló que dentro del plan para renovar las vialidades se requiere un monto de 900 millones de pesos. Creo que si renováramos las vialidades, nosotros hemos dicho que tenemos un planteamiento de 900 millones de pesos para sustituir pavimentos. Hay una serie de necesidades en la capital. Dijo que el senador Morón se pronunció a favor de trabajar en equipo para seguir en las gestiones de mayores recursos para atender asuntos que permitan el desarrollo del municipio y su población. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.